¿Qué es la nueva ley de economía del conocimiento y de su reglamentación? A partir de la nueva ley de economía del conocimiento y de su reglamentación, que fue recientemente aprobada, se abrió como un debate acerca de las oportunidades que esta herramienta ofrece y de cómo podemos aprovecharlas. Es un gran avance, pero se mantiene el desafío para nuestro sector, el sector privado, de seguir unidos y trabajando para quitarnos de encima la pesada mochila con la que el sector público nos carga, con una presión tributaria insoportable y con exóticas regulaciones cambiarias, entre otros desaceleradores del proceso de crecimiento de esta gran industria, de esta gran economía del conocimiento. Eso ahoga a nuestra competitividad, nos hace perder oportunidad y, sobre todo, limita, desacelera los procesos de internacionalización de las empresas.